Vamos 3B y yo voy A con... A ver, yo voy A con... Con Ormeño y ustedes 3, agarren, agarren ustedes 3, vamos Este es Heaven, tirose un Heaven Tiro bastante jodido yo aquí, eh Corta Tiro, 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 bueno Bueno Te lo haces, Stigman Nt, Nt, Nt No pasa nada, no pasa nada ¿Vamos full de 1 o qué? ¿Vamos full de 1? Sí, sí, utiliza tu ulti, go Lo ayudo a entrar, lo ayudo a entrar, agarren ustedes el Orbe Viene el Orbe para quitarle vida Ya, agarre, agarre, agarre Aten Están todos arriba, creo, están todos arriba Busteado del muro, eh, busteado del muro Arriba, 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 arriba Busteado del muro, ultimo, 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 ultimo árbol Jueganle a tiempo y ya, les marco las fives Entra, entra, entra Están generadores Vale Vale Te marco las fives 30, le quite, eh Buenísima Bien, 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 bien Hay que agarrar el Orbe, Stigman, hay que agarrarlo Vamos a otra vez, vamos a otra vez Hasta fácil, no lo están peleando Ya, ya, vamos Agarra ese Orbe, agarra ese Orbe, papi Tiro zoom, tiro zoom Se ha hecho, se ha hecho Malti anda agarro el Orbe Están todos low, están todos low Buena, buena Nos vamos pa' ver Nos vamos pa' ver Vamos pa' ver, vamos pa' ver Vamos pa' ver, vamos pa' ver Vamos pa' ver, vamos pa' ver Tienes ulti, Stigman Tiro piñan corta Pasen rápido, pasen rápido Voy a mi market contigo Me mordió Agarra eso, que es la ulti Agarra eso, que es la ulti Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, muchachos Buena, buena Let's go Está aquí, eh, unos fuera de allá Paso, paso, paso Está arriba, está arriba En el humo, en el humo, en el humo, en el humo Arriba Buena La antena está aquí Ah, no, ven, ven para acá, ven para acá Vamos para atrás Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Esa que la usa aquí en el... Lo muertes Que buena No, ya, 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 ya ¡Buena! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! Bien acá todos No, 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 no Tira granada Tira granada La tiro, la tiro Este muere otro, creo Sí, buena Buena Espérate Está cegado, está cegado Está arriba, está arriba Lo comeste, lo comeste, lo comeste No, rompe, cómelo, cómelo, cómelo ¡Está mordido! Vea, 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 puchille ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Let's go ¡Vamos primero! Vamos primero ¡Vamos primero! Bueno, chicos, ya está, se terminó, no juego mal, pero vamos ¡Y mira! ¡Se mantienen invictos! Chicos, ¿qué van a hacer con su medio millón? No sé, ¿de quién? ¿El chat decidirá de quién? ¡Eeeeh! Posiblemente Para saber ¿Qué próxima partida vamos a estar viendo? Alimentar 10 familiares a la mano Y ahí mientras ves la partida Te reís un rato Es el ser humano, vea Estás un poco de estos diferentes mosques Yo voy a invertir en este test Y regs, te quiero ¡Sumamente experto! Es que si gana hoy suena su... Se nace su... Se nace su... Me sorprendería No, yo tengo que ahorrar Hoy ya no se cena nada Más que agua Es súper sencillo Y además... ¡Agua de tubo! ¿Cómo? El tubo te lo... ¿Cómo? ¡Ey! Agua de tubo Agua del caño, del caño Si, si Agua, quedo, 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 quedo